Bienvenidos a otro vídeo de unicornios y hadas, en esta ocasión hablaremos del hipocampo. En la mitología griega, un hipocampo es un híbrido con características de pez y de caballo, físicamente tiene la cabeza, el torso y las patas superiores de caballo, aunque los cascos son sustituidos por aletas. La parte inferior es la de un gran pez, con una cola que puede alcanzar hasta 4 metros de largo. Su cuerpo está cubierto de escamas excepto la parte que es de caballo, que tiene pelo corto. Su color varía entre el verde y el azul. Los hipocampos son pacíficos aunque, si se ven amenazados, luchan apretando su mandíbula y aplastando a su presa. Lo normal es que no sean atacados, ya que son muy rápidos y pocos animales pueden alcanzarlos. Estos seres tienen muchas características similares al caballo, aunque los hipocampos son mucho más inteligentes. Suelen ser domesticados por los humanoides que habitan en el mar como sirenas, elfos de mar y tritones. Son perfectos como monturas marinas. Pueden vivir en aguas dulces y saladas e, incluso, pueden respirar aire, aunque necesitan estar cerca del agua para no resecarse. Son herbívoros y se alimentan de algas y vegetación blanda. Son también los salvavidas del mar. Rescatan a cualquier persona que caiga al agua, sobre todo pescadores que, una vez rescatados, suelen estar agradecidos de por vida a los benevolentes hipocampos. El hipocampo aparece incluso en los poemas homéricos como símbolo de Poseidón, cuyo carro surcaba el mar tirado por veloces caballos. Los poetas y artistas posteriores concibieron y representaron los caballos de Poseidón y de otras divinidades marinas como una combinación de caballo y pez. Habría que retrotraerse hasta los tiempos de Homero para poder leer en sus poemas las primeras referencias a este animal marino. De hecho, sin ir más lejos, podemos ver en la Ilíada, el poema homérico por excelencia, como el dios de los mares, Poseidón, utilizaba a estos hipocampos para tirar de sus carros. Unos carros que, por cierto, eran capaces de caminar sobre la superficie del mar. Tal era la fuerza de este ser marino que los carruajes no penetraban en las profundidades del líquido elemento. No obstante, las referencias que se hacen al hipocampo dentro de todo lo relacionado con la historia de los monstruos marinos dentro de la mitología, son mucho más extensas que las que hacía Homero. No en vano, no solamente tenían como misión tirar de los carros de Poseidón. Eran mucho más que meros sirvientes. En algunas ocasiones podían llegar a actuar como seres con una gran humanidad al punto de rescatar a aquellas personas que se adentraban en los mares y eran tragados por sus aguas. Hay muchos enigmas, cuando se habla del hipocampo, no son pocas las personas que hablan de él como si de un mito se tratase. Sin embargo, como en todo mito, depende de la fuente en la que se consulte, sus cualidades son más o menos magníficas. Apolonio Rodas, en su poema que lleva por nombre Argonáuticas, asegura que el hipocampo está muy lejos de ser un animal marino excepcional. Es más, hasta tal punto llega que asegura que no es más que un caballito de mar de los que se pueden encontrar en cualquier punto del planeta. Como se puede apreciar, las discusiones sobre la naturaleza de este ser no son cosa únicamente del siglo XXI. Para concretar, la cola sería de un pez, de ahí que fuera un animal que procedía de los mares, y el cuerpo, el cual, le confería gran fuerza, pertenecería a un caballo. Este aspecto, le confería la habilidad de poder adaptarse tanto a las condiciones acuáticas como a las condiciones terrestres. Partiendo de esta base, no es extraño que la inmensa mayoría de personas, y de estudiosos, lo incluyan dentro de los tratados de mitología marina. Sin embargo, no son pocos los testigos, evidentemente no modernos, los que aseguran que su embarcación en alguna ocasión ha sido flanqueada, en momentos de zozobra, por este animal marino. Era como si, de algún extraño modo, el hipocampo sirviera de escudo, como de ser protector para que, aquellos hombres y aquellas mujeres, que se debatían entre la vida y la muerte, pudieran llegar a tierra sanos y salvos. Espero que les haya gustado el vídeo, no se olviden de suscribirse al canal. Hasta la próxima.